Mira, lo del abasto de pan de azúcar, se adjudicó una nueva licitación hace unos días, con un nuevo pliego de condiciones, memoria descriptiva y pliego de condiciones nuevos, donde se establece con mucha precisión y claridad que tiene que haber allí un tratamiento de efluentes adecuado y que no implique riesgos para el arroyo pan de azúcar. Esta es una nueva, es una licitación armada por la dirección. La anterior había sido en el 2003, ya venía de antes de que se asumiera el gobierno en el 2005 y ahora se adjudicó nuevamente. Hay otros aspectos que han salido a la luz pública que corresponden. Por ejemplo, en el caso de la brucelosis, es cierto que está autorizado por el Ministerio el faenar animales con brucelosis. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo tiene autorizado hace mucho tiempo. Y el otro aspecto, el de los trabajadores, si es que no están trabajando en las condiciones adecuadas, ahí tiene injerencia el Ministerio de Trabajo y la propia organización sindical que tienen los trabajadores de allí. Se consultó, tengo entendido que se consultó por parte del municipio al Ministerio de Trabajo, él les dijo que sí, que ellos habían constatado que se estaba trabajando en condiciones, pero eso es un tema que lo tienen que manejar también los propios trabajadores, en cuanto a preservar su salud y su seguridad. Así que es lo que podemos decir. También hay una sanción aplicada a la empresa porque últimamente se constató por parte de un ingeniero que está yendo allí al frigorífico a inspeccionar que el tema de los efluentes no se estaba haciendo tratado de la mejor manera y ahí hay una sanción que le fue notificada a la empresa. Darío Toledo, muchas gracias por atendernos, muy amable. Bueno, a las órdenes, a las órdenes de los acargo.